Estoy grabando de nuevo ¿Te grabando? ¿Te grabando? ¿Te grabando? ¿Te grabando? ¿Te grabando? El viento le vuelve a correr No, pero por eso ponelo a la derecha Timo ¿Qué? ¿Está destrezado? No ¿Puedo, Timón? Le apreté un botón Oh, Julio, apretado y le apreté un botón Vida Nada es fácil en la vida El lunes al viernes trabajo seis horas Vaga de mierda Diciembre trabajé ocho, ¿codo? Sí 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 Hola, Mike ¿Estás preocupado, Mike? Sí Agarra No, yo puedo solucionar tus problemas, Mike Un saludo para Peipan Saludo para Peipan Chao Peipancho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo